Arracha León, buenas tardes, señor vicepresidente. Señorías, la propuesta que han traído aquí es un poco un poporre. Venía con una idea previa y hoy ha hecho un discurso que yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Tengo más dudas con lo que está expuesto en la proposición porque le falta claridad desde mi punto de vista. Si ve que ha habido partidos desde la extrema derecha que han utilizado esta propuesta para defender el nacionalcatolicismo, otra portavoz ha aprovechado para hablar del drama que hemos vivido en Euskal Herria, en el País Vasco, desde el dolor, dolor que merece la solidaridad, como no, con todas las víctimas, sean de donde sean. Ya sean las víctimas de ETA, ya sean las víctimas del terrorismo de Estado, ya sean las víctimas del franquismo, toda víctima del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y les animo, no sé si se han leído en la prensa o han visto que el pasado jueves, en el Parlamento de Nafarroa, en Iruña, cuatro víctimas, dos víctimas de ETA y dos víctimas del terrorismo de Estado, fueron a dar su testimonio y yo me quedo con ese testimonio y con esa lección que dieron de apoyo a la convivencia, a un futuro en paz, derechos humanos sin rencor y por el fin del odio. Yo me quedo con la lección, de esas dos víctimas de ETA y esas dos víctimas del terrorismo de Estado. Señor Esculina, por favor, respeten la palabra. Un momento, por favor. Un momento. Bien. ¿Puede permitir, por favor, que el interviniente lo haga como lo han hecho el resto, por favor? No les debe gustar lo que digo. A mí tampoco. Un segundo, por favor. Continúe. Bien. Vimos en tiempos en los cuales la extrema derecha, la derecha, no ha aceptado, no acepta que están en la oposición. Y por ello, de manera histriónica, como hemos visto, pues intentan deslegitimar, intentan desestabilizar, en muchas ocasiones, con campañas que a veces pueden ser incluso ridículas. Es cierto que utilizan en muchas ocasiones los vídeos, las redes sociales, pero esto ya anunciaba el ECRI. Por cierto, que cuando se habla de discurso del odio, otra de las carencias que se ve es que nadie sabe a qué se refiere con discurso de odio. Cabe todo. Pues no. Para eso hay una comisión en Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que tiene bien definido en qué parámetros nos movemos cuando hablamos de odio y de intolerancia. Y vemos cómo esto sirve, pues para banalizar el franquismo, para equiparar a víctimas y a verdugos. Por cierto, decía un señor, ¿no? O con el presidente con Páez o con Prieto. Pues desde mi punto de vista, ante ese falso dilema llevado con argumentos ad nauseum, pues con todos, con todos por antifascistas, con Largo Caballero, con Indalecio Prieto, con el presidente con Páez, con el Endaquete de Aguirre, con Telesforo Monzán, con todos, a pesar de las diferencias, antifascistas, todos, y por eso tienen todo nuestro respeto y recuerdo. Y ante esta propuesta que le decía, se nos queda un poco corta, porque mencionaba el señor portavoz de las CUP, el señor Botrán, claro, cuando vemos hechos que han ocurrido por instituciones, y él mencionaba el hecho de Coripe, pero yo he visto incluso en un tanque de las Fuerzas Armadas un señor diciendo que iban a vengar al presidente Puigdemont. He visto a policías en la Audiencia Nacional haciendo chanzas sobre el vicepresidente Junqueras. He visto también a un diputado disparando con un subfusil de las Fuerzas Armadas como si fuera torrente, emitiendo todo tipo de comentarios. Pero he visto también a un miembro de la Policía Nacional con un cuchillo diciendo que lo iba a utilizar para asesinar a menas. ¿Y ante esto qué? ¿Ustedes qué han hecho? Por eso me preocupa, no tanto las fricadas que pueden hacer la extrema derecha, sino desde las propias instituciones del Estado, qué puede ocurrir. Y usted mencionaba, ¿qué ocurre en Alemania? ¿Qué han hecho en Alemania? Desde los servicios de inteligencia detectar que hay 500 miembros de la extrema derecha infiltradas en las fuerzas de seguridad. Claro, en España no hay ninguna, ¿no? O ¿ustedes qué están haciendo ante estos hechos? Por eso yo creo que queda de manera insuficiente. Y claro, cuando nos hablan, en la propuesta que han traído hoy, de reconocimiento a todos aquellos que han luchado para traer la democracia, pero no mencionan quiénes son, porque claro, si los que tienen en mente son el rey emérito, el señor Fraga o el señor Martín Villa, ahí no nos pondremos de acuerdo. Si los menciona y nos dice que es el señor Piento o se va a la Segunda República, quizás podamos encontrarnos. Por eso nos abstendremos y será una abstención quizás como castigo. Hoy nos sumamos a lo que ha dicho el señor Botrán, pero también al posicionamiento de otras formaciones como Esquerra Republicana, Bloque o Junts, porque creemos que para luchar contra el odio, contra el fanatismo, hace falta más valentía y en ocasiones menos hipocresía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.